En este informe de labores se resaltó el aumento significativo de la implementación de agua potable en el cantón, que desde el año 2009 hasta la fecha se ha incrementado en 2.6 veces más. Miren aquí desde el año 2009 lo que hemos crecido en cuanto a agua potable, 2.6 veces más. Miren si es que analizamos y reflexionamos sobre estas cantidades, realmente son muy importantes, 2.6 veces más en agua potable. También se dio a conocer la implementación del alcantarillado no solo en el sector urbano de la ciudad, sino también en el rural. Hará que lleguemos a un 95% de promedio en alcantarillado. Si ustedes visitan las parroquias cercanas y no tan cercanas de la ciudad de Cuenca, verán que gran parte de los caceríos, de las comunidades, de los barrios están servidos ya por el alcantarillado. Tenemos una inversión en este año o en estos años de 71 millones de dólares. Una cifra realmente impresionante si comparamos con el resto de cantones a nivel nacional y sobre todo si comparamos con el histórico, con la estadística de años anteriores. Osvaldo Larriba, exgerente de TAPA, por último, resaltó el importante avance de la empresa TAPA-EP en telecomunicaciones y a su vez agradeció a todos sus colaboradores que han hecho de esta empresa una de las más importantes del país. Y es una gestión de todo el equipo de TAPA, de mis compañeros, sobre todo que no han descansado ningún día en la semana, ningún día en los años que han estado al frente de los departamentos. Y a los compañeros trabajadores y empleados, asimismo, mi reconocimiento especial porque es una obra que se ha hecho con el esfuerzo de todos los integrantes de TAPA. Mauricio Lupercio, Telediario.